Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos y te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. La noticia que molestó a Kerim y su familia. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. La página de redes sociales de mayor apoyo de Keram ha sido cerrada. Keram y su familia estaban molestos. Melis, la SRAIDEM, el SRAPAMIR, Keram, GUNFER, Muchos amigos de Keram apoyan esa página y dicen que las noticias más actualizadas de Keram se tomaron de allí. Hubo conmoción. La principal página de fans de Twitter que ha estado apoyando a Keram desde 2013 ha sido cerrada. Keram y su familia estaban molestos. Un golpe fue hecho por algunas personas equivocadas. ¿Qué opinas sobre el tema? La familia de Keram y las nuevas noticias de Kerim se publicaron por primera vez allí. Todos están conmocionados. Vos también. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós.